¿Qué quieres que haga, tío? No me puedo esperar mucho tiempo Aquí la gente se ha pillado los dos cabos en la cadena, ¿no? Sí La cadena se llega bien Que la cadena se lleva bien Si me subo para arriba el problema, estamos por ahí Vale, la roca es buena, ¿eh? Vale, ya llegó la otra anilla Aquí hay un problema No, no me tiras nada No, no me tiras nada Tienes que estirarla Dejándote 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 No me trato Suéltala Tienes que enganchar Suéltala Ah, suéltala ahora mismo Tienes que atentarla ¿Sabes lo que podemos hacer? Puedo meter una cinta express En... No, no puedo hacerlo Tranquila, tiene de momento esto Estamos bien No yo eso Ahí por aquí Vale O Venice Esperad Vale, aquí estoy de puta madre Pыл rond Tienes Hace Chhhh No Bet ¡Suscríbete! ¡Vamos! Espérate, ven aquí y lo miramos Cuando pase te lo miras Voy a tirarle Espérate, ven aquí y lo miramos Voy Vale, pues te lo tiro desde arriba Me ha saltado un escalón y todo Es fácil Espérate, espérate que salga yo Vale, ya estoy fuera, ya estoy fuera ¡Yoohoo!